Música Es el baile, unos aplausos maravillosos. Vámonos con algo muy mexicano que suena y dice, así. Un día que andaba en el campo, conmigo, con el eterno, me dijo que no cante y baile, se va a ir al infierno, conmigo en el profundo suelo de la realidad. En otras cuentas hay ese mundo inmune a la matinar. Sube bien y llora, porque está perdida. No sabe de dónde viene, quién es de dónde va. Marruejo, Vargas y Villa, le dijeron algo en Dios. Vamos a ser un mariachi, llego a los sangra más de dos. Y arriba México, señores. Michoacán, Jalisco, Guadalajara. Guerrero. Un aplauso para Mareros. Un alto. 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 en el cielo, la pasión y el hombre, la alegría nace en el pueblo, y Mariachi tiene por nombre. Y arriba durando, sí señor. ¡Excelente, Mariachi! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito que estás poniendo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!